Me decía que nos íbamos rumbo a la heroica, porque anda por así Carlos Penón, bueno, trabajador de ANCAP, funcionario, integrante del sindicato, integrante además de la interdemonial, integrante además del espacio 567, a quien le damos los buenos días, la bienvenida. ¿Cómo andás, Carlos? Buenos días, muy bien, usted, gracias por el espacio. Debo hacer una primera aclaración. Ágara. Soy ex-trabajador, pero todavía vinculado a la Federación ANCAP. Soy jubilado y estoy en el sector jubilado de la Federación ANCAP. O sea, que está no trabajador de ANCAP, sí integrante de la Federación de ANCAP, como de los jubilados. Sí, además, bueno, participando activamente en lo que es la interdemonial en defensa de Porla, ¿no? Fundamentalmente así en la zona de donde usted reside. Sí, sí, claro. Eso, y agregando al hecho, es que jubilado de ahí, después de 39 años de haber estado en la fábrica de Porla. Entonces, imagínese que no me puedo despegar. Y remando hace mucho tiempo, ¿qué pasó al final con el proyecto, la posibilidad? Bueno, supongo que ahora con el avance de algunas áreas de privatización no va a fructificar. ¿Pero qué pasó? ¿Hasta dónde avanzó el proyecto de que el Estado adquiriera cemento Porla de ANCAP para lo que son las obras públicas? ¿Y qué quedó eso? Y en ese tema concretamente hubo activas participaciones del sindicato a través de reclamar una vieja ley que se había abolido y volver a ponerla en funcionamiento. Y ahí se hicieron algunos trámites. Y creo que, si no me equivoco, está por ahí en alguna de las cámaras, pero todavía no está en ejecución. Porque eso se siguió reclamando. La Federación tuvo mucho que ver y ahora se sigue reclamando por el tema del consumo de cemento a nivel de la obra pública, ¿no es cierto? Pero todavía no está en ejecución. Seguramente debe estar encajonado en algunos de los tantos despachos que tienen las comisiones. Si bien es cierto que hubo mucho trabajo bajo de la Federación y de algunos operadores políticos a favor y algunos, la mayoría en contra, evidentemente, pero aquí hay muchos intereses esperados, ¿no es cierto? Contanos un poquito. De estar encajonado. Contanos un poquito. Oficial de fotógrafo de la ciudad de Paisandú o, por lo pronto, también de algunas otras áreas más rurales del departamento. ¿Cómo está la situación social? ¿Cómo está la crisis sanitaria? Sabemos de que han cerrado CTI de uno de los hospitales de Paisandú. ¿Cómo está el panorama en Paisandú con respecto, por ejemplo, puntualmente, con el tema de la pandemia y la crisis económica? Es complicado, ¿no? Es complicado por los dos lados. Además de la crisis que ya se venía afianzando desde el punto de vista laboral y todo lo que ya sabemos desde el punto de vista de la desocupación, Paisandú ha ido sufriendo y agravado con la situación puntual de rebrote que ha habido de la pandemia, hay que sumar a eso algunas decisiones políticas departamentales que van directo a favor de esto que estamos hablando, de la desocupación, de que la gente pase mal y todo ese tipo de cosas. Y en eso estamos refiriéndonos a lo que es la última decisión de la Intendencia de Paisandú en cuanto a no renovarle el contrato a 120 trabajadores directos. Afecta a más de 600 familias porque acá se divide en trabajadores de los caribes de un centro siempre y a cooperativas sociales que brindaban servicios para la Intendencia. Y como regalo de fin de año se les comunicó que no se les renovaba y que ahí sí empezó toda una situación, ¿no? Una situación de incertidumbre que se agrega a todo lo que ya sabemos desde el punto de vista sanitario, que no es bueno, que evidentemente atenta contra el bienestar de la familia. Y para, como frutilla de la torta, con el afán de ir, ¿cómo se puede catalogar? Alineado con las decisiones de recorte del gobierno actual, se optó por no renovar y el contrato de los trabajadores, o sea, estamos hablando de la educación de los niños en la edad temprana, ¿no es cierto? Que no es poca cosa. Y estamos hablando de cooperativas sociales que brindaban servicios, pero si ahí tomamos en cuenta lo que es la educación, ahí afecta a las familias más carenciadas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ahorrar, y uno de los argumentos que pone la dependencia es el tema de los aportes de la seguridad social. Ahí, entre gasos de medianoche, en una situación no muy clara, y según los juristas, desde el punto de vista no ajustada de derecho, se le está adjudicando a una ONG vinculada a la intendencia o al partido de gobierno. Entonces, vos me preguntás cómo está el punto de vista sanitario, mal, porque estamos, sí, el CTI de ACE está cerrado por contaminación, pero sigue funcionando con las medidas escasos, pero muy complicado, hay muchos casos en Paisandú, y el punto de vista de desocupación, del punto de vista laboral, es tan igual o peor que en zona roja como estamos hablando de la pandemia. Al inicio de la pandemia y transcurridos algunos meses hemos tenido contacto y hemos dado cuenta de alguna respuesta de los vecinos, de colectivos, parando y armando lo que se ha denominado en Uruguay como ollas populares. ¿Cómo está eso en estos momentos? Y si bien es cierto, todavía algunas pocas funcionan, hubo un pico muy alto hace un tiempo atrás, pero todavía la soledad funciona en algunos lugares, tratando de mitigar toda la situación, ¿no? Y desde el punto de vista de la alimentación de la familia, todo lo que pasa, todavía está en fundamentos. Sí, o sea que a pesar de que han descendido los niveles de solidaridad, porque claro, cuesta mucho, sobre todo, porque la solidaridad por lo general es el de abajo con el de abajo, o sea que a pesar de eso mantienen aún abiertas algunos merenderos y algunos puntos donde aquellos vecinos que son los más golpeados puedan tener la posibilidad de tener un plato caliente, un plato por lo pronto al mediodía, para ir aguantando sobre todo lo que tiene que ver con el hambre, que en muchos casos se golpea y mucho. Hay una tarea que la hemos también... Si vos me dejás aclarar eso... Aclara, aclaro. En eso quisiera hacer una reflexión, ¿no? Reflexión y aclarar todo lo que quieras. La solidaridad está intacta. Yo creo que la solidaridad está intacta. Pero sí, claro, como vos mismo decides que evidentemente la solidaridad fluye por el cuanto más abajo esté, y ahí es donde se afloran los principios solidarios. Entonces, sí se han visto menguados los recursos, porque evidentemente también producto de lo mismo, pero la solidaridad todavía sigue de diferente manera, y de diferentes sindicatos. Ahora no más, el sindicato del puerto está en una olla que la sigue manteniendo, por poner un ejemplo. Y los compañeros son aposados por todos los sindicatos, por el plenario departamental y la solidaridad del pueblo y sindicatos puntuales, porque una de las empresas muy nombradas, una multinacional que tenemos acá en el Paisandú, decidió no cargar más en el puerto y a otro puerto, entonces evidentemente los compañeros de activa están más que vulnerables, entonces la solidaridad sigue intacta, lo único que se mella un poco a veces es los recursos. Nos han llegado algunas imágenes, fundamentalmente fotográficas, de imágenes en este caso puntual, de algunos ámbitos, por ejemplo, de cooperativas de vivienda, en las cuales se está permanentemente, en horarios bastante amplios, con una suerte de mesa de recepción para quienes están en la vuelta tengan la alcance y la posibilidad de estampar su firma, de colocar su bolsa digital de la mano derecha, a los efectos de, bueno, recolectar estas 700.000 firmas, como mínimo, para convocar a un plebiscito para la derogación de estos 135 artículos. Paisandú hace un buen tiempo que prácticamente desde que arrancó el lanzamiento de la Comisión Nacional Pro Referendum, bueno, está al firme. Sí, así como decís vos, Paisandú, desde el Ramos, funcionó la leyenda social desde que, como estábamos hablando del tema de la solidaridad, de los sindicatos, de FUMAN, de todo lo que corresponde, y se armó lo que se llamó, lo que se llama la leyenda social departamental de Paisandú, ¿no es cierto? Entonces, ahí está monocleado la departamental del CNT, FUMAN, como corresponde, estábamos los jubilados de la Federación Carta, los jubilados del ZUNCA, está la LUDELAR, está la Asociación de Trans del Uruguay, está los vecinos unidos, está la Intersocial de Jóvenes, Comisión de Derechos Humanos, Amor y Justicia, trabajadores independientes, y una cosa que no es menor que ahora con la Comisión pro-referente, aunque hicimos el lanzamiento en la fin de diciembre, se sumó la Iglesia Valdez, a través de un pastor que está trabajando junto con nosotros, y los grupos políticos, evidentemente, nucleados por ahora en el Frente Amplio, y ahí hay que hacer un apartado y una aclaración muy importante. Más allá de todo lo comité y lo que la departamental del Frente Amplio está haciendo, el PDP tiene su parte muy importante, tiene su encargado de levantar, de distribuir, de recoger la papeleta, y se está haciendo, y se está realizando muy bien, porque hay un compañero que está dedicándose a eso, y otro grupo de apoyo que tienen ahí. En este fin de semana hay una jornada firme en la feria original, y ahí está el PDP, el 567, también al firme. O sea que en la feria de hoy, por ejemplo, ¿es hoy o mañana la feria? Mañana, mañana a la mañana, en una web que se llama la feria de Soriano, en la calle Soriano. Así va a estar entonces una mesita. Cuando, cuando, no el discurso para, para que está convencido que en principio esos 135 artículos deben ser eliminados de esa ley ómnibus, ley tipo tren, que fue entregado sin media noche y bueno, aprobada en el Parlamento Nacional. Pero para aquel que está, que pasa por la feria, por ejemplo, mañana que va por la feria, ¿por qué deben ser derogados esos 135 artículos? ¿Qué le dicen ustedes? Y bueno, acá, según como sea la pregunta que pueda hacer el ciudadano que tenga la disposición a firmar, este, no, imaginemos, imaginemos, imaginemos esta, imaginemos esta situación, mi estimado, mi estimado Carlos, este tal, yo voy con los bolsitos, lo veo a usted, discúlpeme, discúlpeme, chino, ¿por qué están juntando firmas ustedes? ¿Por qué son malos esos artículos? Dígame por qué. Lo escucho. A ver, vamos a tratar de hacer una respuesta. Exactamente. ¿Qué le dice? Y bueno, lo primero que yo le diría, este, mire, esta ley, como vos ya vienes la catástrofe, lo vamos a repetir, este, es una ley que es antidemocrática, que es represiva, que es regresiva, que raya lo anticonstitucional, esto vamos a decirlo macro, vamos a decir, que después lo podemos aplicar si quiere decir el tiempo. Pero acá hay un tema que es muy importante y que la gente me parece que no se está dando cuenta, este, y ahí es donde hay que atacar desde mi punto de vista personal, y es en cuanto a los derechos, los derechos individuales, individuales los derechos que nos corresponden como individuos y ciudadanos de la república, y los derechos colectivos, porque a la larga, evidentemente, cuando empezaba a juntar derechos parecidos o iguales, individuales, termina, naciendo colectivos, entonces son las dos partes que se atacan. Y ahí podemos empezar a aplicar, ¿no?, lo que es educación, lo que es empresa pública, lo que es ley de medios, lo que es seguridad pública, lo que es libertad financiera, y ahí acá hay un tema muy importante, la gente no se ha dado cuenta, pero creo que me parece que me parece que lo están sufriendo y lo sienten en el bolsillo directamente lo que es la discusión financiera que se ha ido descartando y que va a favor de los grandes capitales y que va en desmedio de nosotros, los jubilados y los trabajadores, porque los descuentos no los tenemos más. Y sin embargo, con el afán de que la plata yo la manejo, me parece que ahí hay una gran propuesta política, ideológica, en lo cual va siendo impuestos, ¿no? Y ahí vamos al segundo tema, a otro tema que directamente acerca de la ley, la seguridad social. La seguridad social, evidentemente, en este momento de recesión y de problemas, de desocupación y de pandemia, es la que ha ido tratando de mitigar lo que ha ido resintiendo todo este problema que va asintiendo. con los derechos de la seguridad social, llamémosle desempleo, llamémosle derechos de la salud, todo lo que corresponde y ahí entran los derechos individuales, pero también a la larga son múltiples los derechos colectivos que ahí históricamente hemos tenido. Hoy en día la ley se están cuestionando los organismos naturales que hemos tenido como ha sido la UNAPU y el BICNT para tener los directores sociales de los trabajadores y de los jubilados y se da la opción a que no necesariamente haya una institución atrás que respalde a esos grupos para la elección de los directores sociales con un 1% de firma de lo que se pueda recolectar ya se puede presentar cualquiera. Entonces, ahí hay una clara intencionalidad ideológica de para dónde ir la cosa. Después tenemos el tema de la vivienda, el derecho a huelga, el derecho a huelga, que yo no quiero ser atrevido porque por lo tan peticioso programa no voy a nombrar pero todos sabemos a lo que me voy a referir. Se le otorga el derecho a los que no cumplen con las medidas, eso tiene un nombre muy clarito, y que tengan libertad de entrar a trabajar a los que no cumplen con las medidas. Ah, bueno, entonces yo me hago otra pregunta, ¿se le da los derechos a quien corresponde que tenga derecho a no parar como normalmente ha sido, pero no se toma en cuenta que los derechos que los trabajadores tienen y hoy todavía no han jugado ¿cayeron del cielo? No. No, no cayeron del cielo, cayeron, hubo lucha, hubo enfrentamiento, hubo discusiones, hubo movilizaciones que han llevado adelante los trabajadores y hoy en día se le pretende tener más importancia a los que no cumplen la medida o a los que defienden los derechos de los que están. Después tenemos otro gran tema, ¿no? Portabilidad numérica, el tema de la ley la ley después de llevarte el número que no lo vamos a explicar mucho. No sé, si vos me permitís yo te puedo decir brisa y llanamente acá lo que se se atacan y se quitan son los derechos de la gente. Y aquí una reflexión muy personal, ¿no? Esta discusión y esta movilización que deberíamos llevar todo el campo popular es una discusión ideológica, es una discusión de la política ideológicamente y es estratégica, es estratégica para el movimiento popular y para los trabajadores y para los jubilados porque si aquí la gente no se da cuenta de lo que está en juego como ciudadanos que solamente con la firma están creciendo un derecho reclamando una una posteta que le brinda la constitución y después van a venir las lamentaciones como tal vez algunos se están lamentando, ¿no? Pero hoy en día acá con esta ley como hubo muy bien la ómnibu y no de urgente consideración es una es una 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 un ordenamiento ideológico en contra de los intereses de los trabajadores jubilados y todo el campo popular este capaz que la respuesta que yo te di es porque vos me la estás haciendo al aire pero digo debería ser más simple para quien firma pero yo creo que la respuesta simple es que se están atacando a la derecha y de acuerdo si vos me preguntás más te podría ir explicando no, no es que está muy bien ha logrado dar una buena síntesis al ser tan amplio y tan grande el arco de los derechos que se avasallan en esa ley hay para todos los gustos hay para que quiera y para que sea y para que traiga y para que lo guarde un poco es impresionante realmente ¿no? y convengamos que bueno se tomaron los 135 artículos más digamos más importantes digamos aquellos que quitaban sobre todo lo que han sido bueno algunos avances que se ha tenido como sociedad bueno se tomaron eso es realmente impresionante creo que ha logrado una buena síntesis la heroica que una vez más está haciendo punta así como hizo punta allá por 1800 y pico defendiendo el territorio Leandro de lo que eran un poco los avances de los brasileños también también en esta también en esta oportunidad están haciendo haciendo punto ustedes sí este yo quisiera decir alguna otra cosita que no quiero dejar pasar usted tiene para decir todo lo que quiera decir maestro es más y si tiene que nombrar alguna empresa nómbrela que no hay ningún problema no yo quería dejar un poco definido y bien marcado algunos puestos fijos que estaban en coordinación con la intersocial y con la comisión pre-referenda en la cual integramos la federación acadio evidentemente está funcionando en la comisión de organización de los cuerpos pertenezco pero aquí hay una gran carga emotiva con todos los plebiscitos actuales pasados la federación nuestra ha tenido activa participación en los plebiscitos anteriores en la venta de la empresa pública y todos los otros y ni que hablar en el 2003 en la cual pudimos salvar la privatización de los combustibles yo creo que eso es otro de los grandes temas que yo te lo rotulé solamente con empresas públicas pero Ancap es uno de los bastiones de derrocar de escritar derecho de todo lo que corresponde el cualchón el cualchón social que Ancap brinda a través de la recaudación de los combustibles es me parece que no sé pero es incontable todos los beneficios que la gente no se da cuenta entonces con el relato de que me bajen el combustible están yendo contra todos los propios derechos sociales de la gente porque los subsidios que tienen Ancap y todo lo que vuelca renta general se termina en el caso de monopolizar el combustible porque lo sacaron de la luz pero siguen avanzando en la misma entonces la federación está luchando por todos lados y estamos tratando de ir enfrentar toda esta propuesta que hay entonces la federación en uno está en 19 de abril 815 Polvan evidentemente un aliado natural que hemos tenido nosotros con el Polvan hemos participado en varios marchos con compañeros de Montevideo también reivindicando la cartera de tierra y el Polvan estatal como vos bien me preguntaste hoy en las empresas públicas en la federación de salud pública en Montecasero y Artiga en el ZUMCA y Artiga también y ahora a través de la cooperativa de vivienda evidentemente se está implementando toda una organización para que cada cooperativa haya firmado su cooperativista nosotros particularmente como federación ANCAP como jubilado de la federación ANCAP nosotros estamos yendo y la comisión existe en un trabajo estamos yendo con todas las recomendaciones por la pandemia a través de vamos a las casas de los compañeros con las recomendaciones de los guantes del colegio de todo lo que corresponde y estamos recogiendo con muy buen promedio este la firma de los compañeros y de la y de la y de la y de la familia este y así todos los los integrantes de la comisión que lo enfrento como te nombré este entonces eso es un poco medio la la estrategia que está haciendo pero no quiero dejar de nombrar algunas cosas que están sucediendo y ahora en este momento que no estamos hablando por esta vía y nosotros el ZUMCA y y la FUBAN tienen un 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 espacio radial en nuestra emisora comunitaria acá en Paysandú entonces como estaban de licencia se definió que juntar esos dos programas y dedicarse a lo que de la comisión pro referente y ahí participamos desde seguida de navidad y y ahora en esta otra fecha que estaban también en que diferentes compañeros que van explicando cuáles son los alcances de los 835 artículos que logró el consenso de la más grande mayoría porque eso también vamos a decir no es que de repente esto vaya también también hubo una apertura a caminar y a enfrentar esto porque está haciendo 35 artículos pero ahí fue que se logró un consenso entonces ahí estamos aplicándolo con compañeros de todos los sindicatos que participan hoy y ahora en este momento hay compañeros de la educación hay compañeros de FUMAN hay compañeros de la Federación ANCA están haciendo esto es una organización y una estrategia de formativa que estábamos haciendo para que esas preguntas como vos muy bien me las hiciste cuando llega el momento de firmar la gente ya tenga la cosa un poco más clara vamos a decir y si no que no tenga ningún problema y ya estamos abiertos también a otra cosa y más te voy a decir ayer hubo una jornada virtual con el plenario de este sindical de SHON en el cual se participaron compañeros básicamente un compañero de la UDEDAR que está participando tiene una muy buena explicación sobre los artículos y ahí más o menos los que no somos muy baqueanos tratamos de ayudar también en eso entonces tenemos una proyección hacia los lugares aledaños también ¿no? Está bien y me quedé pensando en lo que están realizando las tareas de ir casa por casa o digamos hacer una recorrida en ese sentido sobre todo a lo que ha sido bueno las campañas para quedarse en las casas en la medida de lo posible a su efecto de no propagar mucho más el virus de COVID es una muy buena tarea aquí en el área metropolitana seguramente como está previsto en el segundo lanzamiento para febrero bueno ahí se va a intensificar la tarea pero encomiable lo que están haciendo ustedes y la manera en la cual están encarando la junta de firmas me olvidé de decir una cosa perdón dígala dígala ¿cuál es el perdón? ah perdón nosotros además de que la intersocial está funcionando desde que hubo necesidad de juntarse todos los sectores sociales para organizar o tratar de llevar adelante de buena manera la solidaridad que siempre los trabajadores y los jubilados han tenido acá en Pajandú estaba previsto para el 22 y se postergó hasta el 29 porque por causa de la propia pandemia ¿cierto? entonces nosotros hicimos lo que es el lanzamiento de la recolección de firmas en ese en ese en ese lanzamiento largamos vamos a decir con con papeletas que habían venido a nivel central y después empezaron a llegar las papeletas a nivel de sindicato como la federación mismo nos ha mandado para los activos y los jubilados tenemos cada cual nos saca pena y con su kit de alcohol y todo lo que usted decía eso fue el lanzamiento el día 29 ya está como ya te expliqué más o menos todo en Pajas todo está técnicamente más o menos llevándolo con algunos problemas que son normales en este tipo de casos pero nosotros ya estamos empezando a levantar las primeras firmas y a controlar que también eso lo tenemos previsto a controlar que la firma esté bien hecha que la huella digital no esté muy cargadita que sea con tinta negra que tratemos de que el centro del pulgar no esté mal intensificado entonces también hay que tener eso en control para que en febrero cuando se haga el lanzamiento nacional nosotros también ya estamos preparados y estamos condiciones de poder participar también como Paisandú como Comisión Pro Referendum del lanzamiento nacional de lo que se podría llamar la segunda etapa de la Junta de Firmas entonces en ese sentido nosotros estamos trabajando de acuerdo a orden y a razonamiento que tenemos además de que funcionamos en la Federación ANCAP bien Fuman con las medidas del caso con no reunirnos más de 10 compañeros siempre somos menos con todas las recomendaciones de la pandemia como se dice porque muchas veces se utiliza a veces políticamente lo que los trabajadores los jubilados implementan pero los grandes capitales no se preocupan al contrario siempre van por lado de ellos y a costa de darnos garrotazos nosotros entonces nosotros no estamos reuniendo en la Federación ANCAP o en Fuman donde le corresponde pero general en esos dos lugares y con esos puestos picos que están pero todo organizadamente y siendo vamos a decir como decir mancomunado y haciendo la cosa que hay que hacer la semana pasada hicimos una colocada de propaganda por la ciudad y la semana que viene debemos tener otra más se está moviendo se está moviendo y moviendo la gente del espacio 567 la intersocial bueno los colectivos que están trabajando para la yo te mando un fuerte abrazo realmente muy buen informe quedamos más que satisfechos a propósito de lo que se está haciendo así en en Paisandú no se me olviden de ir con a la terma de Guayú con una con papeletas y algo más algo muy importante también más allá de que tenemos en el país un nivel de alfabetización muy alto muy importante aquellos que de pronto no sepan firmar también a veces por por vergüenza quizás quieran hacerlo pero adherir pero como no no importa se aclara en la parte de atrás de la papeleta que no sabe firmar la persona o sea que todas las garantías para que todos puedan lo que quieran por cierto claro adherir a esta iniciativa te mando un fuerte abrazo Carlos arriba si me dejaba solamente 30 segundos porque estamos repasados de tiempo esto quiero decir solo la firma te vacuna contra la luz muchas gracias pero mirá que si Carlos Pelón amigos estuvo con nosotros charlando ex trabajador de la industria cementera de Ancap ahora está jubilado pero está integrando igual todos los colectivos a propósito precisamente de la intergremial digamos de Ancap y también claro tiene que hablar del espacio 567 y trabajando firmemente para la derogación de estos 135 artículos de la luz